Bueno, pues volvemos de la comida. Espero que hayáis disfrutado de la comida. Y ahora tenemos una charla, la charla de Leire Roldán. Ella es especialista en asesoría fiscal. Es algo que todos los autónomos y las empresas necesitamos. Es muy importante para nuestros negocios. Además, Leire es especialista en fiscalidad de los negocios online. Todos lo necesitamos, pero ninguno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Así que es genial que estéis aquí porque Leire es muy especialista en el tema y además lo comunica fantásticamente. Así que, sin más, os dejo con Leire. Adelante, Leire Roldán. Muchas gracias. Primero, agradecer a la organización de Work and Torre Rodones el haber aceptado mi charla y poder estar con todos vosotros y conocer este maravilloso lugar. Y a vosotros por asistir a esta charla, que da un poco alergia, pero bueno, que al fin y al cabo, si tenemos negocios digitales o somos autónomos o empresas con negocios digitales, pues nos viene bien tener estos conceptos claros. Bueno, como me ha presentado Ana, soy Leire Roldán, abogada especializada en el asesoramiento fiscal de negocios digitales. Me podéis localizar en Twitter de momento o en la página web, leireroldán.com, que después de las charlas que hemos tenido esta mañana, pues ya sé lo que me toca hacer estos 15 días antes de empezar impuestos. Pues empezamos. ¿De qué va a ir mi charla? Pues mi charla va a ir de esos aspectos que generan siempre dudas cuando nos iniciamos o incluso tenemos una actividad económica, como pueden ser los epígrafes, las retenciones, el ROI. Y bueno, y este seguro que os pasará a todos que tenéis negocios, seáis autónomos o sociedades, el nuevo sistema de cotización de autónomos. Empezamos. ¿Cuántos de vosotros sois autónomos? Muy bien. ¿Cuántos tenéis intención de ser autónomos? Bueno, muy bien. ¿Están bien? Entonces, pues bueno, os va a venir bien esta charla. Vale. El primer punto son los epígrafes de IAE y CENAE. Son dos conceptos que necesitamos para darnos de alta. ¿Vale? Yo aquí, esta charla va muy enfocada a freelance, ¿vale? Porque las sociedades no tienen tanto problema con este tipo de conceptos. ¿Vale? Primeramente, ¿qué es el epígrafe de IAE? Pues es el impuesto de actividades económicas. Y el CENAE, pues es el Código Nacional de Actividades Económicas. ¿Para qué sirven? Porque estos conceptos, pues igual no nos pueden decir mucho. Pues el epígrafe de IAE identifica la actividad empresarial o profesional que vayamos a realizar. Y por tanto, determina nuestras obligaciones fiscales. El CENAE simplemente es una clasificación, clasifica las actividades económicas. ¿Cuándo se utilizan? El epígrafe, cuando nos damos de alta en Hacienda. Tenemos que rellenar el modelo 036 o 037. Y ahí es donde indicamos qué actividad vamos a desempeñar. Actividad o actividades. El CENAE, pues se indica cuando nos damos de alta en Seguridad Social. Y aquí, para el tema de sociedades, siempre suele aparecer en la escritura de Constitución. Epígrafe de IAE es más tema de Administración. Y el CENAE, pues simplemente es más para labores de estadística. También suele aparecer o nos suelen pedir este código cuando vamos a solicitar una subvención, que muchas veces confundimos CENAE con epígrafe. Y simplemente tiene, pues eso, labor estadístico e informativo. Pues nada, ahora me voy a centrar en lo que son los epígrafes, que es lo que tiene trascendencia fiscal. Los epígrafes se dividen en tres secciones, ¿vale? La sección primera, que se refiere a actividades empresariales. Y aquí van las sociedades, por eso digo que no hay mucho problema con las sociedades, porque van todas en esa sección. Sección segunda, actividades profesionales. Y sección tercera, actividades artísticas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vale, vamos a iniciar la actividad, o ya tenemos una actividad, y tenemos que decir, vamos a ver las actividades que vamos a desarrollar. Vale. Tenemos una, varias actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que esa actividad se encuadre tanto en la sección primera como en la sección segunda. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que ver si esa actividad la vamos a realizar de manera empresarial o de manera profesional. Eligiremos el epígrafe empresarial si vamos a realizar esa actividad con una estructura. Es decir, tenemos personal contratado o tenemos un local, o ambas cosas. Y haremos, y nos daremos de alta en una epígrafe profesional cuando esa actividad la desarrollemos nosotros solos. ¿Vale? Nosotros personalmente, o aquí muchos confunden colaboradores con personal contratado. No. Si hay colaboradores, eres tú el titular, entonces va al epígrafe profesional. Como hemos dicho, puedes que vayas a hacer una o varias actividades. Entonces, trataremos de que esas actividades ver si encuadran todas en un epígrafe o si no, pues nos tendremos que dar de alta en tantos epígrafes como actividades realicemos. ¿Vale? Aquí Hacienda no nos va a cobrar por cada epígrafe, sino que es recomendable sobre todo en relación a los gastos que podamos tener en nuestra actividad. Y una vez que ya hemos elegido, hemos determinado ese epígrafe, pues ya eso nos va a ayudar a saber qué obligaciones fiscales vamos a tener a partir de ese momento. Tanto en tema de IVA como en tema de IRPF. ¿Vale? Y aquí os dejo unos epígrafes, unos ejemplos, pues un poco para el tema de marketing. Pues que ya vemos que hay uno de la sección de la sección 1, diseño web, programador, un poco para que veáis los epígrafes que encajan con ese tipo de actividades. ¿Vale? Bueno, espero que vayamos bien. El segundo punto, que también es bastante problemático cuando somos autónomos o freelance, es el tema de las retenciones profesionales. Aquí me tengo que preguntar, ¿cuándo tengo que hacer esas retenciones en factura? Pues aquí viene a colación con lo que hemos visto anteriormente. Cuando estamos en el epígrafe, en un epígrafe de la sección 2, es decir, somos profesionales. ¿Vale? Además, esto es importante, epígrafe, sección 2 y nuestro cliente tiene que ser profesional. ¿Vale? Esto lo remarco. Y profesional puede ser autónomo, empresa, asociaciones, porque aquí, en este punto de las asociaciones, siempre nos suelen poner pegas. ¿Vale? Y que sean residentes en España. Y aquí incluimos Canarias. Así como para el IVA tenemos un poco diferente si está en Canarias o no, para el IRPF da igual. Está dentro de España. ¿Vale? Excepciones. ¿Cuándo no tenemos que poner una retención en factura? Si estamos en este epígrafe 2 de la sección 2. Pues nuestro cliente es particular o es un cliente que es profesional pero reside fuera de España. ¿Vale? Tipos de retenciones. Con carácter general la retención es del 15% pero cuando iniciamos nuestra actividad, siempre que en el año anterior no hayamos realizado ninguna actividad económica, podemos poner el 7% en el año de inicio y en los dos años siguientes. Entonces, no es obligatorio. Es decir, que porque tengamos esta opción no significa que la tengamos que poner sí o sí, sino que directamente puedes poner el 15%. Eso sí, si empezamos con el 7% porque facturemos poco y de repente vamos a facturar más, si cambiamos al 15% ya no vamos a poder volver al 7. ¿Vale? Entonces, eso para que lo tengáis en cuenta. Y esta retención siempre se aplica sobre la base imponible. ¿Vale? Esto es importante porque muchas veces me encuentro con facturas que me aplican al total, o sea, tienen un lío que pagué. Pero bueno, siempre sobre la base imponible. ¿Vale? Se puede dar el caso que aunque hagamos retenciones en la factura tengamos que presentar el modelo 130. ¿Vale? Que son los pagos fraccionados. El modelo 130 es el impreso que utilizamos o que ahí vamos a adelantar un tanto por ciento de nuestro beneficio cara a la declaración de la renta. Entonces, si estamos en la sección segunda y si nuestras facturas con retención no superan el 70% del total facturación, tendremos que presentar igualmente ese modelo 130. ¿Vale? Aquí suele pasar si combinamos clientes de España con extranjeros o si combinamos facturas con clientes profesionales con clientes particulares. Entonces, ahí tenemos que ver un poquito cómo va a ser nuestra facturación para, en ese caso, solicitar o clicar en el modelo 036 que tenemos que presentar ese impuesto, ese modelo 130. ¿Vale? ¿Qué problemas nos solemos encontrar con las retenciones? ¿Vale? El cliente es el que tiene la obligación de ingresar esas retenciones a través del modelo 111 y 190. ¿Cuándo surge esa obligación? Cuando nos pagan las facturas. Es decir, cuando nos van a pagar una factura, nos van a pagar el total de la factura menos esa retención que es la que van a ingresar en Hacienda. Entonces, ahí surge el momento o la obligación de presentar ese modelo 111 o el momento que va a determinar cuándo tengo que presentar ese modelo 111. ¿Qué pasa? Que muchas veces, aquí tenemos que tener cuidado, sobre todo con las facturas de diciembre, que cuando vamos a hacer nuestra declaración de la renta y vemos nuestra información fiscal, ahí nos damos cuenta de que, ostras, si fulanito no me ha ingresado las retenciones. ¿Vale? Yo aquí recomiendo que una vez pasado enero, entre febrero y marzo, pidamos esos certificados de retenciones a nuestros clientes para así ya adelantarnos, que si no nos lo dan o no lo han presentado, tengan la opción de poderlo presentar y así, cuando hagamos la renta, ya están informadas esas retenciones en plazo. Bueno, ¿qué tal vamos? Está siendo muy pesado este tema de la fiscalidad. Bueno, es así, y aunque quiera, pues la norma es la norma. Entonces, nada, continuamos. Otro tema que también da quebraderos de cabeza, el ROI. ¿Sabéis qué es el ROI? No. Pues bueno, el ROI, aparte de ser un término también bancario, es el registro de operaciones intracomunitarias. ¿Vale? Y os preguntaréis, ¿vale? ¿Y qué pasa con este registro? ¿O qué me cuentas de este registro? Pues mira, en este registro nos vamos a tener que inscribir cuando tengamos clientes o proveedores que se encuentran, que sean profesionales y se encuentran en la Unión Europea. ¿Vale? Esto es importante. Hay que solicitarlo. Se solicita a través del modelo 036. La casilla 582. Y no es algo automático, ¿vale? No es que tú presentes el modelo 036 y al día siguiente ya estés inscrito en el registro. Sino que suele tardar un tiempo e incluso hay a veces que nos van a requerir justificar que efectivamente tenemos que estar inscritos en este registro. Sobre todo suele pasar mucho cuando, pues igual, preguntas al cliente, ¿qué actividades vas a realizar? ¿Vas a tener algún proveedor de la Unión Europea? Pues tipo un Google, un Stripe, un MailerLittal. O sea, ¿vas a tener proveedores o tienes algún cliente que vaya a estar en la Unión Europea? Ah, pues sí. Solicitas y llega cartita. Justifícame que evidentemente tienes que estar aquí inscrito. Pues tienes que presentar un inscrito con todos los pantallazos de que te piden que estés inscrito, etcétera, para que ellos entiendan que hay una justificación para estar aquí. A tener en cuenta, hay que comprobar que efectivamente nos han inscrito en ese registro. Hay una página específica para ello que luego os he dejado en enlaces. Y, o si no, igual hemos recibido la cartita. Si nos han requerido que justifiquemos el estar inscritos, nos digan que ya estamos inscritos. Comprobar que estamos inscritos. Facilitar nuestro BAT number al cliente o proveedor. Y el BAT number simplemente es nuestro DNI, en caso de los freelance, con el ES por delante. O sea, que no es un número diferente. Y comprobar que efectivamente ese cliente o proveedor también esté inscrito en ese registro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ambos estamos inscritos, vamos a poder hacer facturas exentas de IVA. Es decir, nuestro proveedor nos va a pasar una factura sin IVA y nosotros, a nuestro cliente, vamos a poder facturar ese servicio o prestar ese servicio sin IVA. Eso sí, vamos a tener la obligación de presentar el modelo 349 cada trimestre, junto con el IVA, para informar qué clientes o proveedores hemos tenido intracomunitarios. Porque claro, también en el apartado de IVA hay un apartado para este tipo de operaciones. Entonces, si rellenamos ese apartado, pues conlleva que tengamos que presentar el modelo 349. Vale, y aquí es importante, sobre todo, en tema de servicios digitales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en servicios digitales el IVA a aplicar es el IVA del país del destinatario. Y claro, si nosotros no decimos que somos profesionales, pues nos van a aplicar el 21% del IVA. Y, pues, supuestamente esa factura no va a poder ser deducible porque la hemos adquirido como particular. Entonces, Hacienda nos va a decir que eso no se corresponde. Y a raíz de las adquisiciones intracomunitarias, voy a hablar un poco por encima de la inversión del sujeto pasivo, que es lo mismo, pero cuando nuestro proveedor está fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, cuando nuestro proveedor está fuera de la Unión Europea, se hace lo mismo. Es decir, la operativa es la misma. Nos tiene que pasar esa factura sin IVA. Entonces, nosotros en la declaración de IVA ingresaremos su IVA y nos lo deduciremos. ¿Vale? Y aquí no hay que hacer ningún modelo porque está fuera de la Unión Europea. Pero, bueno, también con el tema de los servicios digitales pasa lo mismo. Si nosotros no decimos que somos profesionales, nos van a pasar una factura con IVA. Y no va a ser deducible. ¿Vale? Vale. Para terminar, vamos con el nuevo sistema de cotización de autónomos. Que esto ha entrado en aplicación en vigor en este año, desde el 1 de enero. Y ahora nos encontramos en un periodo transitorio. De momento es un poco laxo. Es decir, no vamos a tener que cotizar exactamente por nuestros rendimientos, pero poco a poco lo tendremos que hacer. Es para que nos vayamos acostumbrando. ¿Vale? ¿Qué novedades incluye este sistema? Pues que hay que comunicar nuevos datos a la hora de darnos de alta. Es decir, antes simplemente informábamos de la actividad, la mutua, que nos acogíamos a la base mínima. Ahora tenemos que decir, si no nos corresponde una tarifa, bueno, igualmente, ahora vamos a tener que decir qué previsión de ingresos vamos a tener. ¿Vale? Y en función de eso, pues elegir una base de cotización. Es verdad que nosotros, aunque pongamos una previsión de ingresos, esa base de cotización inicial la podemos cambiar hasta seis veces en el año. Porque, claro, igual preveemos de una manera, según va pasando el año, pues o nos podemos haber colado para arriba o para abajo. Entonces, la vamos a poder ajustar. Ya es obligatorio realizar la declaración de la renta, sí o sí. Antes, pues depende de tus otras circunstancias personales, que había la posibilidad de que no hicieras declaración de la renta en función del beneficio de la actividad. Pero ahora, sí o sí, hay que hacerla. ¿Vale? Y ya va a haber una comunicación entre Hacienda y Seguridad Social, con lo que eso conlleva. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Tenemos que calcular una previsión de rendimientos netos mensuales conforme a esa fórmula. Rendimiento neto anual, menos deducción de gastos genéricos, entre 12 o el número de días naturales que hayamos estado de alta en autónomos, por 30. Rendimiento neto anual, pues una previsión de ingresos estimados, menos gastos deducibles estimados, sin tener en cuenta las cuotas de Seguridad Social. Importante. Y la deducción de gastos genéricos es del 7%, salvo socios y administradores de sociedades, que es un 3%. Ese 7% se calcula sobre el rendimiento neto anual y se resta al mismo. ¿Vale? Y ya sale la previsión de rendimientos netos. Nos tendremos que ir a estas tablas, que aquí os lo pongo a modo de ejemplo, porque luego para que las podáis ver. Y tenemos que buscar el tramo, o sea, hemos calculado que, imagínate, 1.000 euros de rendimientos netos. Nos tendremos que ir al tramo de los 1.000 euros, mira, en este caso sería en el tramo 3, y podremos elegir entre la base mínima y máxima de cotización. Y a partir de ahí pagaremos la cuota correspondiente. Hay que tener en cuenta que son bases provisionales. Cuando hagamos la renta en el año 2024, esos rendimientos, los rendimientos que presentemos en renta, ya van a ser los definitivos. Y Seguridad Hacienda comunicará esos rendimientos a Seguridad Social, y Seguridad Social verá si hay que hacer regularización o no en función de lo que hayamos ingresado. ¿Vale? Aquí, para puntualizar un poco, o sea, para tener unas notas así un poco generales, es que los autónomos a 31 del 12, es decir, los que ya somos autónomos, que venimos del año pasado, nos permite mantener la base que hemos tenido en 2022, nos la permite mantener en 2023, si es que es superior a la que realmente nos corresponde. Y los que estén en tarifa plana el año 2022, van a mantener esa tarifa plana hasta que termine. Cuando termine es cuando tendrán que comunicar una previsión de ingresos. Y nada, aquí os dejo unos enlaces de interés, el buscador de actividades. Bueno, aquí los enlaces de interés para que podáis ver todos estos aspectos que hemos comentado. Nada, por fin, ya hemos terminado. Espero que se os haya pasado rápido. Y muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas, muchas gracias por tu charla. Sí, va. A mí me ha interesado, ¿eh? Porque los que tenemos negocios de estos, es que la fiscalía hace que cumplir con ella y demás. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien, yo en mi caso, mi gestor no es un gestor tecnológico, como podría meterte a ti en esa bolsa. Entonces, siempre aprovecho para hacer una pregunta. El perfil de los que tenemos aquí, que casi todos hacemos páginas web, desarrollos a medida, marketing y demás, y funcionamos como autónomos, yo te quería preguntar, ¿nos aconsejas montar una SL, una SLU? En el caso en el que sí, me imagino que el volumen de facturación o el beneficio de ese negocio, no sé si tienes una cifra en mente en plan de, si tienes limpio más de 80 SLU, no lo sé, ¿vale? Esa es mi pregunta. Es que es la típica pregunta de siempre. A ver, aquí hay que mirar caso por caso. O sea, es decir, al final, sí que es verdad que pasado un beneficio, siempre que tu tipo en renta supere el 25%, te va a compensar un SL, ¿vale? Más o menos suele estar en un beneficio de unos 40, 50, pero hay que tener en cuenta que depende del tipo de actividad que realices, si es una SLU, igual ese beneficio que tú tienes en la sociedad lo vas a tener que tributar tú en renta, ¿vale? Entonces, hay que ver un poquito si tienes estructura, no tienes estructura en esa SLU, si tienes empleados y tal, porque es que son profesiones, ¿vale? Que es que eres tú el que realiza esa actividad, ¿vale? O sea, entonces, pues bueno, Hacienda considera que no vas a constituir una SL para evitar pagar renta. Entonces, lo que te hace es que tú ese beneficio lo atributes tú en la declaración de la renta. Fíjate, yo ahí pienso más incluso en hacer la SL de cara a que vayas teniendo más años y de cara a poder transicionar ese negocio hacia otra persona, poder venderlo, porque un negocio autónomo entiendo que es muy complicado venderlo, pero en cambio en una sociedad es fácil dejar entrar a alguien, pasar unos años juntos y luego terminar vendiendo todas. O sea, no voy por la parte de pagar menos impuestos. No, 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 que hay muchas más implicaciones, no solo el fiscal, porque bueno, normalmente me pregunta por la implicación fiscal, pero tú te tienes que plantear pues eso, la responsabilidad que puedas tener en ese proyecto, las inversiones, si vas a entrar con otra persona, o sea, que son muchas implicaciones. Por eso que generalizar, generalizar, se puede generalizar, pero yo creo que tienes que ir caso por caso para ver si realmente pues la puedes hacer o la tienes que hacer. O sea, que igual es algo que dices, sí, la tengo que hacer sí o sí porque quiero limitar mi responsabilidad. O sea, porque ya entras en proyectos grandes o cosas que... Pues que viene bien tener una sociedad. Claro, vale. Muchas gracias. Nada. Hola, muchas gracias. Se me ha hecho corto. Gracias, gracias. Se me ha hecho corto. Mira, te quería preguntar, si tú tienes diferentes epígrafes, ¿vas a tener que tener diferentes series de facturación? A ver, es lo recomendable. Si son actividades como muy dispares, o sea, a ver, si son actividades que no tienen nada que ver, yo siempre recomiendo que por cada actividad realices una serie diferente de facturación. Es más limpio, sobre todo también para ti, para saber cómo te va con esa actividad en concreto. Y luego con el tema de los autónomos. Yo que ya soy mayorcita y me preocupa el tema jubilación, entiendo que te van a dejar elegir por encima el tramo que tú quieras. A ver, es decir, tú vas a cotizar por encima. Claro, si luego tú realmente tus rendimientos están por debajo, te van a decir que te van a devolver, ¿vale? En función de lo que te hayas pasado o lo que hayas cotizado por encima, te van a decir que si quieres esa devolución, si tú dices que no la quieres, se te fijan como esas bases, o sea, como ya definitivas cara a una jubilación o una baja. Vale, es que eso, para mí, yo lo veo un tema complicado, el tema de la jubilación de los autónomos. La jubilación, pues no sé decirte, depende la edad que tengas, pues no sé si la llegaremos a ver o qué requisitos van a pedir para jubilarte. O sea, ahora tenemos unos requisitos y igual dentro de 10 años pues nos piden, yo qué sé, es que es algo que tampoco se puede saber cómo va a estar. Yo lo pensaría más, depende de la edad que tengas o de tu previsión, yo qué sé, no sé qué edad tienes, pero bueno, en estos casos... 50 tengo. ¿Eh? 50. Bueno, pues igual cara, que nos vamos haciendo un poco más mayores, igual es más posible que podamos tener una baja más larga o algo más que nada para ese tipo de cosas, para la jubilación. Hombre, sí que puedes tener un poco pendiente, pero yo te recomendaría hacer otras cosas. cara a la jubilación, que no pensar en este sistema. Pero bueno, es opinión personal, que aquí cada uno... No, tu opinión no es personal, es profesional. gracias. Hola. Hola. Las actividades pueden ser totalmente diferentes, por ejemplo, si quiero tener una tienda online, ofrecer servicios digitales, tanto nacional como internacionalmente, y hacer eventos, por ejemplo. Pueden ser totalmente diferentes. Ahí tendrás que ver un poco luego el tema del IVA. O sea, porque cada epígrafe sí que va condicionado a un IVA. Si es un comercio, pues igual es un recargo de equivalencia. Y los servicios son IVA general. Entonces, ahí va... Tú puedes elegir cualquiera, pero luego tienes que ver un poco las implicaciones fiscales que tiene cada epígrafe. O sea, si voy a hacer una factura, a lo mejor hago una factura con la epígrafe profesional y para otra cosa hago la epígrafe... No. Empresarial. Empresarial, exacto. O todo ya me asigna la empresarial. No. Si es servicio profesional y estás dado de alta en una epígrafe profesional, esas facturas irán con retención si cumplen luego los requisitos que hemos comentado, que tu cliente sea profesional y sea de España. ¿Vale? Y en el comercio, si es una epígrafe comercial, el comercio no tienes que hacer retenciones. O sea, haces base más... Pues según lo donde vendas. Tendrás que aplicar o no tendrás que aplicar IVA. Ahí sí. Sería solo el IVA. Es solo el IVA. Exacto. Solo el IVA. Es la retención, ¿no? Vale. ¿Y cuánto tiempo y dónde podemos buscar el tema del VAT? ¿Cuánto tiempo tarda en conseguir este documento y dónde podemos ver que nuestro proveedor lo tiene? Vale. Esto, aquí, en estos enlaces, vale, en esto de validación VAT number ROY, es decir, tú pones validación VAT number o es la página del BIES. Entonces, tú te metes ahí, es una página europea, agencia tributaria también tiene ese apartado, entonces tú metes el VAT number de tu proveedor o de tu cliente y ahí vas a ver si está o no registrado. O sea, ¿hay que renovar o...? No. Una vez que hagas ya... Es decir, el tema del ROY, es decir, hay que tener cuidado. O sea, una vez que utilizas el ROY, es decir, que tú haces las declaraciones, el 349, creo entender que ya no hay... O sea, ya lo tienes. Si no utilizas ese... O sea, si tú solicitas el ROY y no lo utilizas en un año, te lo quitan. O sea, si no lo utilizas y ve a Hacienda pasa un tiempo y no lo utilizas, te lo quita. Entonces, también tengo que estar pendiente si está activo o no. Hombre, si haces normalmente operaciones, si haces normalmente operaciones, no tienes por qué estar pendiente porque estás inscrita. O sea, si pasa un tiempo, pero te estoy hablando de un año o así que no haces, pues yo primero cerciorarte que estás inscrito y si no tendrías que volver a solicitar. Bueno, lo primero, gracias, porque tu charla ha sido interesantísima y para los que tenemos dos actividades, entre ellas una SL y uno de autónomos, maravillosa. Pero a mí sí me ha interesado lo que ha dicho la compañera sobre el tema de la jubilación, yo tengo 54 y ya casi 30 años de cotización, pero has dicho algo muy interesante. Yo, mi opinión personal, haría otras cosas. Yo lo siento, pero yo te quiero sacar ese que yo haría. No sé, a ver, pues hay otros, no sé, inversiones o, a ver, EPSVs no te diría tanto, no sé cómo decirte, pero bueno, algún tema algún otro tema, tanto a nivel, o sea, inversiones en inmobiliario, en bancario, tal, otro sistema, o sea, otro colchón en el que me pudiese apoyar o tener unas rentas futuras, ¿vale? Es que al final es un poco, salvo esto, que al final sí, que aquí algo igual podrás cobrar, pero vas a cobrar en función de cuando tú te jubiles los requisitos que cumplas y las bases que te tengan en cuenta, al final, si has, depende de lo que hayas cotizado, pues lo tendrás que complementar con otras cosas. Entonces, hay planes, hay planes de inversión o a nivel inmobiliario tal, pues que bueno, te pueden complementar esa jubilación que puedas tener. Muchísimas gracias, Leire Roldán, la persona que más sabe de todo lo que necesitamos saber.